Hola, soy Álvaro Yuste, Take Lead en Spotahome y vamos a ver rápidamente las razones por las cuales vale la pena elegir React hoy en día en el momento en el que debemos de decidirnos por un framework frontend. Esta decisión a algunos les puede recordar a otra decisión parecida que tuvimos que tomar en algún momento y es que al final contamos con tres opciones que son muy parecidas y muy válidas cada una quizás para un contexto concreto. Por un lado podemos decantarnos por Angular que es un framework de nuevo frontend basado en TypeScript desarrollado por entre otros Google con el apoyo de Microsoft y otras grandes empresas y bueno Angular la alternativa que nos ofrece es una infraestructura bastante más frondosa digamos que contamos con mucho más recursos en el propio paquete que nos viene de serie estos podrían ser el routing por ejemplo o incluso el acceso a datos externos como efectos secundarios y digamos que el scope de decisiones que podemos tomar como desarrolladores está bastante más limitado el paquete nos viene bastante preestablecido. Entonces bueno esto puede tener sus ventajas y sus inconvenientes al final para una gran corporación o un proyecto de mucha envergadura puede tener sentido para conservar la uniformidad entre diferentes desarrolladores o diferentes partes del proyecto ya que como comentaba pues no hay que tomar decisiones tan anatómicas y puede ser positivo para para el mantenimiento de este gran proyecto pero bueno quizás a lo mejor para proyectos más pequeños o estructurados de una manera más distribuida puede ser una alternativa quizás más sobredimensionada de lo que nos puede interesar. Podemos seguir con las alternativas actuales para este problema viendo por ejemplo el caso de Vue. Vue de nuevo es otro framework en este caso quizás a lo mejor más del tamaño de librería que se encarga también de facilitarnos una manera de atacar el desarrollo frontend de una manera estructurada. Digamos, en el caso de Vue el paquete que se nos ofrece está más focalizado en la faceta de renderizado. No tiene tanta envergadura y digamos que hay muchas otras librerías que le acompañan para completar esta funcionalidad. Como veis pues bueno con esta alternativa es bastante diferente a la que nos ofrecía Angular y tenemos por un lado más capacidad de decisión como desarrolladores y por otro lado más también riesgo de convertir el proyecto en algo más heterogéneo. Tenemos muchas alternativas y que es cierto que muchas de estas librerías complementarias se soportan por la comunidad casi de manera oficial pero siguen siendo de terceros. Esta es un poco la tendencia que también ha seguido desde el principio la tercera librería que es la que nos ocupa en este momento que es React. React surgió con esta filosofía de nuevo ofrecer una solución mínima como core, como base de lo que es React y luego permitir de una manera sencilla que otras librerías complementarias digamos sean capaces de ofrecer el stack completo. En este caso por ejemplo React también está focalizado en la parte de renderizado de vistas y para otras funcionalidades como puede ser el enrutado o la gestión del estado etcétera pues tiene de nuevo más opciones algo más heterogéneas y también con ciertos favoritos elegidos por la comunidad que se recomiendan. Comparando los tres un poco para tomar esta decisión de por qué elegir uno u otro, por qué elegir React en este caso pues podemos apoyarnos por ejemplo en la herramienta de Google que analiza el ratio de búsquedas de los términos. En este caso estamos comparando qué tipo de developer se suele buscar más como un reflejo de quizás la demanda laboral que existe para cada una de estas especialidades de estos puestos enfocados a un framework o una librería concreta. En este caso vemos que aunque hasta digamos 2016 estaba Angular por encima o compitiendo un poco con React actualmente React ha tomado a la delantera de una manera bastante drástica y sigue en alza. En tercer lugar vemos en este caso a Vue que poco a poco sigue aumentando su relevancia en el mercado laboral pero digamos que esta faceta no es su fuerte tanto. Veremos posteriormente que tiene otras métricas que le colocan en mejor lugar. Como por ejemplo la popularidad por la comunidad open source en este caso medida por las estrellas que han recibido en GitHub vemos que Vue está por delante, está en primer lugar entre estos tres. Angular se coloca en el tercero con bastante diferencia y React está muy cerquita de Vue. De hecho fue superado por Vue digamos si no recuerdo mal a finales de 2018 y Vue sigue creciendo. En este sentido la popularidad que despierta a los desarrolladores para Vue es uno de los valores principales. Y para acabar pues bueno el uso que recibe lo podemos ver reflejado en npmtrends.com y de nuevo React es una de las librerías que más destaca en este sentido con mucha diferencia. Aquí Angular se está colocando a la zaga en estos últimos meses y Vue sigue creciendo. Así que bueno apoyándonos en estos datos pues vemos que elegir React para desarrollar nuestro proyecto frontend puede ser una decisión muy inteligente si queremos recibir un gran apoyo de la comunidad, una gran cantidad de documentación y al final la validación de otros muchos desarrollos que se han realizado con esta misma tecnología. Así que bueno si os animáis a participar en esta comunidad de desarrolladores de React el curso de introducción ofrecido por OpenWebinars está disponible y solo tenéis que clicar en el enlace que aparece aquí para entrar a descubrir esta tecnología. Os espero allí.